Vamos a hablar de lo que está ocurriendo en Trujillo y esto que es una industria de los secuestros que tiene a la ciudad aterrorizada. Nilda Arrasque lo vivió en carne propia, sobrevivió 12 días en el infierno, maniatada y amordazada, aferrada a la Biblia que sus secuestradores le proporcionaron, apenas probando bocado, paralizada como estaba del más puro terror. Y con ella, su familia también transitó al filo del abismo, porque ustedes esta noche van a escuchar el cariz de las llamadas extorsivas de sus secuestradores. La inmisericordia reclamando el rescate, amenazando con cercenarla, con cortarle partes del cuerpo, como habían hecho con las orejas de otras de las víctimas de esta banda, pero más perturbador aún escuchar cómo es que ellos sabían todas las conversaciones y coordinaciones que estaban haciendo con la policía para rescatar con vida a Nilda. Y con seguridad, Nilda hubiera corrido la misma suerte del empresario Manuel Rodríguez Cruzado, a quien sus secuestradores asesinaron y sus restos enterrados en una playa, a pesar de que ya habían cobrado el rescate de más de 120 mil soles. Y es que la policía le dio el golpe a la banda detrás del secuestro de Nilda, a la banda conocida como Los Pulpos, que asolaba a Trujillo, como les he dicho, y que había sido heredada por el hijo de un ranqueado delincuente que hoy cumple condena en el penal de Chayapalca, en Puno, por robo y extorsión. A la cabeza de esta organización conocida como Los Pulpos está John Cruz Torres, un criminal sobre el que pesan dos cadenas perpetuas, también por robo agravado, secuestro y muerte, y que se dedicaba al sicariato. Con su papá en la cárcel, él asume el liderazgo de la banda y descubre que podía lucrar, antes de cumplir con el encargo de asesinar a sus víctimas, podía lucrar manteniéndolas secuestradas y reclamando rescates a sus familias, aun cuando, aun cuando, la suerte de estas pobres personas ya estaba echada. No fue el caso de Nilda. Los Pulpos en acción. Angélica Villegas con el reportaje. Era el suspiro de la vuelta a la vida y el llanto de la anhelada libertad que se perdía cada vez que esta empresaria sentía como la muerte le susurraba al oído, permaneciendo vendada y maniatada por 12 días, en los que estuvo secuestrada por la banda norteña Los Pulpos, quienes le pedían un cuantioso rescate a su familia, amenazando con cercenarle el cuerpo, mientras la alimentaban como a una ave enjaulada, poniéndoles frutos en su ventana, forzándola a ingresar a un clóset en el que apenas cabía como castigo. ¿Tú la conocías a la señora? ¿Quién era? A la que estaba secuestrada en la casa. ¿Por el centro? Por el centro de la campresa de todo. Pero la empresaria habría tenido un mejor destino que otro comerciante y padre de un exalcalde, también secuestrado por esta organización, que pidió rescate por él para luego desmembrarlo y enterrarlo en la playa, siendo confesado por uno de sus captores. Fotografías de cinco secuestros programados con fatales finales, impregnados de miedo y odio en audios de WhatsApp. Escúchame bien claro, hoy lo desaparezco. Yo sé, escúchame por hablar así, yo sé que yo iría a la ciudad de San Andrés. A la comisaría se ha hablado ahí con el grupo de secuestros. Trujillo es conocido como la ciudad de la eterna primavera, un dato directamente proporcional a la ferocidad con la que opera el crimen organizado en este lugar del Perú, que encabezó los titulares esta semana con el nombre de la banda apodada como Los Pulpos, con tentáculos que alcanzan el peligroso delito del secuestro, inusual, para toda la población. Estas fotografías, encontradas en su poder, así lo demuestran. Son imágenes de pánico en alguna de sus cinco víctimas, donde a sus 15 integrantes no les importó si alcanzaban la tercera edad, si eran mujeres o jóvenes que apenas empezaban una carrera estudiantil. Cuyo líder es el conocido Johnson, Johnson Cruz Torres, que actualmente se encuentra afrontando dos cadenas perpetuas. Se había hecho pasar por muertos ante los registros civiles de nuestro país a fin de evadir la acción de la justicia. Hemos identificado a diversas personas, entre ellos el conocido como Pacolo, que actualmente también está prófugo de la justicia, el Chofo, el Alpachino, que también cumplen labores de lugarteniente. Son jóvenes. Jóvenes la mayoría. ¿Qué edad tienen? Entre estos lugartenientes, estamos hablando de entre 20 a 30 años. El resurgimiento de una organización criminal de vieja data, que antes se dedicaba a la extorsión, había sido fundada por el padre de Loicabecilla, quien purga condena de 20 años en Chayapalca, heredando una banda más avesada y sanguinaria a su hijo, que apenas alcanza los 27. Un hombre amante de las narcoseries que copiaría alguno de estos episodios, grabando videos irreproducibles con sus víctimas. La primera de ellas fue el año pasado. Recibieron la orden de matar al prestamista de 61 años, Luis Guamachuco. Pero según la investigación, en el camino, encontraron otra manera más lucrativa de tenerlo un tiempo más con vida. Sin embargo, al momento de corcesenarle el parte de la oreja, no advirtieron de que esta persona iba a morir sangrado por la enfermedad de diabetes que sufría. Esta banda entonces pide por rescate y finalmente igual tortura a sus víctimas o lo torturaron antes de recibir el dinero por la liberación de este hombre. En este caso, estas personas tenían ya por finalidad quitar la vida, que al final lo hicieron, pero vieron en este intermedio que podían obtener un dinero extra adicional. Y esto fue el inicio, según se conoce, para conseguir dinero fácil. Aunque este primer caso había comenzado como una muerte por encargo que terminaba en secuestro, la banda buscó la manera de lucrarse con próximas víctimas, escogiendo a dos jóvenes en momentos distintos. Uno de ellos, hijo de una regidora, encontrándose esta fotografía, donde en ambos casos les cercenaban la oreja, pese al pago del dinero y que uno de los parientes incluso había respetado la condición de negociar directamente con la organización, quedando este escalofriante audio. ¿Ya robaste mi dinero? Me he podido reunir 30 mil soles, joven. Yo quisiera que usted también me muestre a mi hijo cómo está. Que no le haga daño, por favor. Esos 30 mil soles no lo necesito. Yo te he pedido un millón de soles. Yo te doy 24 horas o si no te lo desaparezco. No le haga daño, yo voy a ir reuniendo, pero no esa cantidad joven, pero yo voy a dar a pie de sed de mí. Yo sé que hoy día ha sido de San Andrés, ¿ya? Joven, no. ¿Qué te han dicho los policías hoy día? ¿Qué te han dicho los policías? No quieres por el lado bueno, y ahora yo me entero todo, yo te he dicho. Joven, no, no. Yo si tú me vas a salir de tu casa, sales de tu casa, yo sé a qué hora has llegado a la comisaría, has hablado ahí con el grupo de secuestro. No, joven, joven. Y uno de ellos, escúchame, y uno de ellos ya estaba metido en este tema. La cuarta víctima de Los Pulpos sería Manuel Rodríguez Cruzado, de 73, secuestrado el 24 de julio del presente año en venganza a su hijo, un exalcalde donde la policía baraja temas políticos. Tras capturar en diversos operativos a uno de los integrantes de la banda Los Pulpos, la policía daría con este balneario, ya que tenían la información que en este recóndito lugar había sido enterrado el cuerpo del padre del exalcalde, tomándoles más de dos horas de excavación, visualizando un zapato y parte de un pie, citando al hijo de la víctima, quien desconcertado no entendía cómo ese se había convertido en el destino de su padre, si antes habían cumplido con todos los requerimientos de la banda, donde uno de sus integrantes contó todo fríamente. La confesión de uno de los pulpos y el hallazgo del cuerpo generaría conmoción y odio en sus deudos, quienes se lanzaron contra el detenido, pidiendo la máxima pena. Dios se va a encargar de ti, Dios. Dios se va a encargar de ti, desgraciado por matar a mi padre. Dios se va a encargar de ti. ¡Cuidado, cuidado, voy a golpear a otra gente! ¡Cuidado, voy a golpear a otra gente! Que se haga justicia con mi padre, una persona que no se ha metido con nadie, que no ha hecho daño a nadie. Eso es lo que pedimos para que esta ola de secuestro ya no continúe, por favor. Solo eso pedimos. Gracias. La detención de uno de los principales integrantes de la banda Los Pulpos que conllevaba a dar con el cuerpo de uno de sus secuestrados habría sido el resultado de la liberación de su quinta víctima, una empresaria de 42 años, a quien tenían en esta vivienda, descerrándola la semana pasada. ¡Suscríbete a ti! ¡Alto, policía! ¡Carajo! ¡No se mueran! ¡Alto! ¡No se mueran! ¡No se mueran! ¡No se mueran! ¡No se mueran! ¡Carajo! ¡Alto, carajo! ¡No se mueran! ¡Policía! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Aquí está! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien! La vivienda la habían amoldado al lugar del cautiverio con grandes compras de supermercado para que la organización no saliera de ahí y se mantuviera vigilante. Había suero para la empresaria que tenía en cautiva en vista que presentó problemas estomacales y hasta los medicamentos que necesitaba, con la autorización del cabecilla para que le entregaran una biblia a la que ella se mantenía aferrada durante su cautiverio. Durante el rescate, algunos de los captores pusieron resistencia a la autoridad enfrentándolos con armamento largo, como se evidencia en este otro registro fotográfico. Estos hombres, el terror de Trujillo, ahí está, ven, ahí está, ponchelo, vean, todo el mundo lo vean, ¿ah? Ahí está, ¿cuál es tu nombre? ¿Tu nombre? ¿Tu nombre? Cristian. ¿Ah, nombre qué? ¿Cristian qué? Cristian Montero. ¿Qué más? Montero de un total. ¿Cuántos secuestrados has tenido custodiando? ¿Ah? Primera vez. ¿Primera vez, no? ¿De ahí te empiezo a cuidar a esta señora? Sí, acá, acá prácticamente no iba a entrar, no me puse a dar temoría. ¿Y quién te contacta a ti? Más amigos. ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes? ¿El jefe de todo esto? ¿Johnson? Oh, sí, es un hombre. ¡Johnson! No quiero de repente por ahí que podamos hablar de más, porque si no, igual, un hombre medio rojo, pero me va a matar. Aún así, otro de los detenidos colaboraría un poco más y en los allanamientos daría detalles de cómo transcurrían los días con la empresaria en poder de ellos. ¿Cuánto tiempo tiene la señora? ¿Por cuánto tiempo te habían contratado? Justamente, para cuidar solamente 15 días. ¿15 días? ¿Características de la persona que te iba a dejar la comida, las cosas, los víveres, este último? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Tú la conocías a la señora, quién era? ¿A quién señora? ¿A la que estaba secuestrada? ¿Y en la casa? Por el medio. Por el medio. Por el medio. Por el medio. Al haber asestado este golpe contra los pulpos, lo que ellos están haciendo no es replegarse, sino que han buscado una alianza ahora con otra gran banda del norte, que es la Jauría, para poder seguir operando. La Jauría tiene, digamos, el monopolio de la extorsión en cuanto a transporte público, a los taxis, los colectivos. La banda tiene tanto dinero que le permite contratar, ya no solo, digamos, tener una consultoría entre sus filas, sino que les permite contratar especialistas en cada rama de lo que necesiten. Ciertamente el secuestro no es un delito muy sonado en el país, y ello se debe a las grandes penas que enfrentan quienes incurren en ellos. No importa el tiempo en cual la persona haya sido secuestrada, así sea un minuto, ya el que es el secuestrador, que es el sujeto activo, que es el imputado, el denunciado, va a tener una pena mayor a 30 años. Así como prescribe el código, lesiones graves, así mismo le causa una subsecuente muerte, la pena es la máxima, la cual es la cadena perpetua. Cinco secuestros ha registrado Trujillo entre finales del año pasado y el presente año. La Fiscalía solicitó 18 meses de prisión preventiva para los detenidos de la banda Los Pulpos, solo por el caso de la empresaria liberada. Una investigación completa que conlleva a que sean sentenciados a la más alta pena. Sabemos que ellos son solo la punta del iceberg y que aún esta organización criminal está entre nosotros, por lo que urge una inmediata actuación policial antes que más familias se manchen de sangre. Aplausos.